Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones como siempre entregándoles lo mejor de los talentos y en esta oportunidad con el maestro Hugo Ortega Luna, aquí han tenido la oportunidad de entrevistar en diferentes ocasiones. Maestro, un saludo bien especial y bienvenido a la primera Maratón Salsera, ya es su primer aniversario. Es su primer aniversario, bueno Otto, primero que todo feliz cumpleaños, hace poquito tiempo estabas cumpliendo años, muy bien, complacido como hablaba con Omar, estuve presente en la primera versión y gracias a Dios pues estamos aquí apoyando esta segunda versión, me parece a mi unos espacios increíbles para que la salsa siga con su hermoso cuento que nos ha llevado a nosotros a un clima muy bonito de música, hemos compuesto música, hemos hecho salsa precisamente porque nació en nuestro corazón, nació en nosotros desde que empezamos a escuchar las primeras notas de aquellos grupos y hasta ahora sigue vigente y estos espacios hacen de que siga fortaleciéndose cada vez más. Eso le iba a decir que estos espacios hacen falta en la ciudad porque sí, hay innumerables conciertos en diferentes puntos de la ciudad, en el Campín, en el Coliseo, en el Parque Metropolitano Sinón Bolívar, en diferentes establecimientos y también tenemos el Festival de Salsa al Parque, pero esto que se esté haciendo cada mes es muy importante porque la gente vuelve a su salsa. Fíjense que aquí no se escucha música en inglés, música de reggaetón, solamente nuestra salsa, la salsa de ahora y la viejita también. Así es, así es, y eso es muy importante, vuelvo a decirlo, creo que todos los que tenemos algo que ver en la salsa, pienso que debemos tener como un deber, de apoyar estos eventos, de apoyar alternativas bonitas de estos grandes conciertos o de estos pequeños conciertos, pero que a la larga vienen consolidando muy bien a esto que nos interesa mucho, que amamos y que nos llena, que es la salsa. Es cierto, se ha encontrado con amigos, colegas por aquí, músicos, cantantes, directores de orquesta. Eso es otro espacio también importante para lograr que muchos amigos nos saludemos, nos encontremos, vivamos, inclusive nacen negocios aquí también, ¿no? ¿Así también? Claro que sí. Eso sirve, y los coleccionistas, ¿no? Y las emisoras virtuales que promocionan nuestra salsa mundial mundial. Así es, se puede decir que este es un gran espacio también para desarrollar todas estas actividades. Muy bien, maestro, ¿en qué está por estos días? ¿Tiene una, dos, cuántas orquestas tiene? Porque es que les cuento que el maestro llegó a tener hasta dos orquestas de mujeres, cuéntenos un poco de eso, en qué van sus proyectos musicales y próximas presentaciones. Gracias, Otico. Mira, seguimos con la orquesta Almíbar, seguimos con la orquesta Las Nenas, en nuestro estudio de grabación, seguimos desarrollando, produciendo cosas muy bonitas, muy interesantes, aportando a la música colombiana de una y de otra forma. Siempre nuestra actividad diaria es la música, gracias a Dios, y pensamos seguir por mucho tiempo desarrollándolo así. Usted en San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño, y toda esa región es el número uno, bueno, por lo menos es muy querido también. Bendito Dios, gracias a Dios, pienso que Dios nos dio un talento y que ese talento tenemos que desarrollarlo de la mejor manera, dando honor a la música, dando honor a lo que nosotros componemos, es bien importante para nosotros, y con honor, como le digo, queremos llevarlo así. Así es. Pues bueno, proyectos próximos, grabaciones, qué canciones vienen, composiciones suyas de otros compositores, de otros autores. Sí, sí, venimos entregando temas a distintas agrupaciones, a distintos cantantes, no solamente en Salles Arnovas, sino que hacemos también otro tipo de música, otros géneros, y gracias a Dios, como te digo, Tico, seguimos para adelante. Perfecto. Maestro Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido como siempre al canal de OZ Producciones, Hugo Ortega Luna, gran compositor nuestro, nacido en Ipiales, en el departamento de Nariño. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.